Estamos aquí en el Montagón Tini, donde últimamente hay nuevas cosas que actualizar. Por ejemplo, un roque latinoso prepara la actualización, que salió para PC. Si recoges cinco orbes rojos, te vas a hacer un trato con el dragón Cerverito. Si no recoges seis orbes verdes, buscarías al siguiente bicho. Y otra cosa. Para eso se necesita terror baboso. Un dragón que es muy específico para pedofiloso. ¡Pedofilo! 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 ¡Pedofilia! ¿Rif Norveig? ¡Pedofilo! ¡Pedofilo! ¡Pedofilia! ¡Venga el sensible pirata ahí! ¿Lo ves? ¡Cómo! ¡Ven a mi mamá! ¡Bien! ¡Porque está más loca y está muy chiquita! ¡Aaa! ¡Toy mejor no intento el pirata más... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ah! ¡Ay! ¡Apedire! ¡Ay! ¿Qué sé? ¡Aaú! ¡El virus! ¡Campino! Era... creo que fue algo de la mañana y era algo de la ciudad y era algo de la ciudad y era algo de la ciudad ¡Campino! 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 ¿Qué pasa? ¡Campino! ¡Aaú! ¡No! ¡El de Spauld стало maligno ¡、 a какую grUnbos! ¡Talkes de la Señor Alvarado por los brazos! Buenas日, nos vemos Gracias. Gracias. ¡Ah! ¿Verdad? ¡Au! ¡Aquí no! ¡He he he! ¡Surrender! ¡De ustedes oxido idiota! ¡Au! ¡Au! ¡Nexy rotón! ¡Au! 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 ¡Bichito! ¡Au! ¡Nexy rotón! ¡Nexy rotón! ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Yay! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.